Bienvenidos a Najinata Reviews, hoy tenemos un drama nippon en el canal, se llama GIF desde el año 1997 y tuvo 11 episodios a raíz de unos 48 minutos aproximadamente de cada uno de ellos. Esta producción tuvo una serie de problemas a la hora de que se estaba emitiendo, hubo gente que por ver un pulmón y una navaja de mariposa se dedicó a hacer crímenes y en muchos canales donde se emitió se dejó de emitir a raíz de ello. Por favor, no toméis las cosas literalmente como salen en las producciones cinematográficas, ya sean de dramas, de series o de películas. De verdad, es como si cogierais a un actor que ha interpretado a un villano y lo agredeais por la calle. Es una persona normal que interpretó un personaje, de verdad, no lo hagáis. Seguimos. ¿De qué va esta producción? Esta producción nos narra como una mujer y un hombre estafan a la tienda japonesa. El caso es que el hombre desaparece y la mujer quiere saber dónde está el dinero. En la escena donde su pareja masculina o su pareja ha desaparecido, ella encuentra a un hombre amnésico. Y ese hombre amnésico que está en muy malas condiciones, cuando ya se ha recuperado más o menos físicamente, se lo lleva a trabajar con ella a una empresa de reparto de paquetes. A partir de ahí vais a tener que descubrir qué es lo que sucede. Tuvo tres directores, Kawake Sunsaku, Nakai Isamu y Sawada Kensaku. El guión corrió a cargo de Inoue Yumiko y Lida Yoye. La música, que es muy importante en esta producción, corre a cargo de Hinata Toshifumi y Yoshimata Ryo. Y luego tiene un opening muy interesante que es Tokyo Yoye de Brian Ferry, que por cierto, Brian Ferry se hace un cameo en uno de los episodios, y un ending que es espectacular que se llama Dreaming On de Howard Jones. Yo considero que tanto la canción del opening como la del ending marcan el carácter del personaje principal. Que ahora, cuando lleguemos a las actuaciones, os comentaré. El apartado técnico. Los flashbacks son lo más principal de esta producción. Porque nos van a narrar qué es lo que ha sucedido con la amnesia del personaje principal, y dónde puede estar el maldito dinero. Por otro lado, es una serie muy oscura. Incluso las escenas diurnas, muchas de ellas, se producen en sitios cerrados. Por lo tanto, no hay luz natural. Y por lo tanto, estamos viendo high-cluse, que os he recomendado un montón de veces. Y finalmente tenemos los MacGuffin, que van a ser tres, pero uno de ellos, os voy a dejar que lo veáis vosotros mismos, y que lo localicéis dentro de la producción. Y luego tenemos otros dos, que es una cámara de fotos, que es muy importante, que están muy atentos a ella, y unas taquillas. Y vais a tener que descubrir qué es lo que sucede con ambas. Luego tenemos las actuaciones. Tenemos principalmente a un actor genial, brutal, que estaba dando sus primeros pasos ahí, que es Kimura Takuya. Kimura Takuya es un personaje, es un actor impresionante. También es cantante en el grupo Sam, y es una mega estrella en Japón. Este es uno de sus primeros papeles, y aquí hace un doble papel. El de Yukio Hayasaka, y otro que no os puedo mentir. Yukio Hayasaka es una persona amable, divertida, que gusta de ayudar a los demás, y que intenta comprender qué es lo que ha pasado. Es su parte arnésica, mientras que su parte, que va recuperando la memoria, es un poco más cruel. Y luego tenemos a Shigeru Muroi, que va a ser de Naomi Kashi-Goe, que este personaje es la persona que lo acoge, pero al mismo tiempo es la misma persona que quiere recuperar el dinero. Y lo tiene ahí como simplemente para coger el dinero, para saber dónde está el dinero y aprovecharse de él. Pero conforme vayan pasando los episodios, le va a ir tomando a precio, y lo va a empezar a comprender. De verdad, es un personaje y una actriz, que aquí en esta serie lo borda. De verdad, os vais a divertir mucho con ella. Y luego tenemos los aspectos sociales. Tenemos el aspecto social de la amnesia, que no es un tema para tomar a broma. Las personas amnésicas yo a veces las comparo con las personas que tienen Alzheimer. Y la verdad es que, mientras que en el Alzheimer vas perdiendo recuerdos poco a poco, aquí las personas amnésicas los pierden de golpe, y a veces no saben si lo van siquiera a recuperar. Por eso hay que tratarlas con mimo y con delicadeza, e intentar comprenderlas. Luego están los traumas por hechos peligrosos. Aquí el personaje principal, el de Kimura, sufre un hecho peligroso y traumático al principio. Entonces, ese trauma le provoca esa amnesia, y así en la realidad también puede suceder. Luego tenemos algo que es muy importante dentro de las producciones niponas, que es la redención del personaje principal, o de las personas, a través de la ayuda de ayudar a los demás. Y aquí se refleja en cómo él va entregando paquetes, y a través de entregar esos paquetes a sus destinatarios, él va siendo incluso mucho mejor persona y se va redimiendo con el mundo. Y eso puede ser un pequeño spoiler que vais a tener que descubrir, porque él se va redimiendo con el mundo y con su entorno. Y finalmente tenemos otra serie de aspectos sociales, como pueden ser los robos, la yakuza, incluso la prostitución, incluso un poco de tema de drogas. Y también temas policiales, y sobre todo otro tema importante, que es la corrupción política. Aparte del tema de los actores famosos que tienen hijos a su cargo. Realmente es una producción que vale muchísimo la pena, que os vais a divertir, os vais a reír mucho, pero también vais a sufrir, y vais a querer comprender mejor a las personas amnésicas. De verdad, darle una oportunidad, es uno de los primeros papeles de Takura Kimuya, y está acompañado de un gran elenco de actores. Incluso sale el gran Ken Ogata. Con eso se dice todo. Nada más, si queréis que traiga más papeles, o interpretaciones de Kimura Takuya, pues compartid este vídeo, y si compartís este vídeo, también vais a dar a conocer a este canal de autor, a muchísima más gente. Nada más, me seguís en mis redes sociales, que están ahí para hablar de otros temas que no sean ya cine, drama y animación. Por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico, por si queréis profundizar más en este drama, y también en las reviews que voy haciendo. También podéis darle a la campanita, si os interesan mis vídeos, y así YouTube os avisa, ¡Ey! Imagínate que has subido un nuevo vídeo, id a verlo, y si queréis, le podéis dar al botón de suscripción. Y sobre todo, una cosa muy importante, dejarme muchos comentarios, y decirme qué pensáis de la amnesia, y si habéis conocido a alguien que la padezca, y cómo trataréis vosotros a una persona que tiene amnesia. Muchísimas gracias por seguirme, y como os digo, este tema, y perdón por la reiteración, de la amnesia, es importante. No maltratéis a una persona que tenga amnesia, tratarlo con cariño y con respeto, porque a lo mejor, tú lo puedes sufrir en un futuro. Muchísimas gracias por seguirme, y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Gracias.